Bueno ya pasamos al segmento matrimonios restaurados con la pastora Afroquen Rodríguez que está con nosotros desde Zoom, desde Facebook. Así que... Estoy compartiéndolo en mi página. Y usted ahí siga conectadito, no se me pierda. Dios te bendiga Mayra, Dios te bendiga. Ajá, ya tengo a Miguel conectado. Miguel estoy aquí compartiéndolo también en mi página para comenzar rapidito. Qué bueno, qué bueno que ya estamos aquí conectados. Aquí está. Ok, perfecto, perfecto. Así que poderoso. Miguel estamos aquí, estaba diciendo verdad que llevamos varios martes donde estamos llevando verdad como una serie, un tipo de taller, un estudio, como lo quieran llamar. La realidad es que han sido unos puntos muy importantes, muy clave, porque empezamos un nuevo año y hay que refrescar bíblicamente las cosas que nuestro Señor nos da. Una verdad, ese consejo tan importante, el mejor, la mayor profecía, la mayor palabra, la mayor guía que está en la Biblia, en la Sagrada Escritura, para llevar un matrimonio conforme al propósito de Dios. Y que ahí todo está explicado, así que ya hoy vamos para el punto número 9, no, para el 10. Así que llevamos 9 puntos que se han ido explicando poderosamente y que sabemos, que sabemos que han sido de bendición, porque cada martes cuando termina el programa, recibimos llamadas, parejas que me escriben, miren, me escriben unos mensajes poderosos de cómo lo que se ha traído ha sido de edificación para su matrimonio. Nos llaman para pedirnos consejería matrimonial porque quieren restaurar su matrimonio. Así que le damos gracias a nuestro Señor, porque sin Él nada somos. Es Él quien entrega la sabiduría, la palabra es clara y lo dice, ¿verdad?, en las Escrituras, que el que esté falto de sabiduría, que la pida y Él la dará abundantemente. Así que desde que comenzamos en este caminar hermoso del Señor y luego el pastorado, siempre, siempre le he dicho a mi Señor, sabiduría de lo alto. Sabiduría para llevar una grey, sabiduría para dar consejería, porque uno puede tener los estudios, pero si uno no está guiado por el Espíritu Santo, tú puedes tener mil estudios, pero jamás va a ser lo mismo. Así que cuando está esta combinación hermosa y perfecta, que es haber estudiado consejería pastoral, estar certificados en eso, pero estar llenos de la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien entregue la sabiduría en cada consejería, entonces podemos ser un equipo perfecto y ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. Así que nos presentamos, ya hay muchos conectaditos, que bueno, Miguel, te abrazamos a la distancia, aquí estamos el pastor y yo, confiamos en el Señor ya el martes de estar allí en la emisora, pero que bueno que podemos estar aquí a través del live. Así que damos verdad, inicio oficialmente, Padre, te damos gracias. Gracias, oh mi Señor, gracias por este tiempo hermoso, maravilloso, donde podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, donde podemos, Señor, a través de nuestro testimonio, ser de bendición para tantos matrimonios, Señor, que necesitan escuchar una palabra de fe y esperanza, saber, Señor, que no todo está perdido. Oh mi Rey de Gloria, que cuando tú entras en el asunto, cosas grandes y maravillosas pueden suceder. Que aunque estén a punto de enganchar los guantes, cuando tú entras, cuando tú entras en escena, oh Espíritu Santo de Dios, tú levantas, tú quebrantas, tú rompes todo plan de las tinieblas, tú restauras, tú pasas bálsamo, tú usas las heridas, y podemos entonces declarar matrimonios restaurados en el nombre poderoso de Jesús. Así que te pedimos, oh mi amigo Espíritu Santo, que tú tomes el control de este segmento, que seas tú hablando a través de mi Padre, que prepare los corazones, y que todo lo que aquí se entregue sea para bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Así que, hemos trabajado, ¿verdad? Todos estos puntos, los voy a decir, pero sin hablarlo, porque ya están completamente explicados. Gracias a todos los que se están conectando, un abrazo, los amamos. Y dimos una introducción, uno de los puntos fue poner a Cristo primero, el primer y más importante poner a Cristo como la roca dentro de su matrimonio, establecer hogares independientes. Punto tres, mantener siempre el noviazgo dentro del casamiento. Punto número cuatro, recordar que fue Dios quien los unió. Punto número cinco, cuidar de sus pensamientos y no permitir que, ¿qué? Que pensamientos y emociones contrarias dañen lo que Dios está haciendo. Punto número seis, nunca irse a la cama molestos, siempre, ¿verdad? Permitir que Dios obre. Punto número siete, orar juntos, mantener a Cristo dentro de su hogar y tener ese tiempo de orar como pareja. Punto número ocho, entender que el divorcio no es una respuesta. Y eso yo lo expliqué claramente, no estamos a favor del maltrato. Hay cosas donde definitivamente Dios dice, tengo que romper esto porque si no lo rompo, entonces te sales del propósito de Dios. Cada caso es individual, no creemos en el maltrato físico, jamás lo hemos apoyado. Así que hay casos y casos. Pero dentro de lo que son cosas normales, usted no puede estar pensando que me casé para divorciarme. ¿Ok? Y eso se explicó completo. Punto número nueve, mantener el círculo del hogar, del matrimonio estrechamente cerrado. Y eso lo expliqué, somos familia, somos todos, pero eso lo expliqué. Mire, si usted no entiende este punto, porque a lo mejor usted dice, Dios, ¿qué quiso decir la pastora ahí porque tengo que ir al punto diez? Entonces, vaya al del martes pasado. Se dio ahí en vivo y un piso. Cogí ese día solamente para ese punto. Imagínense cuán importante es. Y lo puse por la Biblia. Todo está por la Biblia, todo. Así que vamos al punto diez. Esto es algo bien importante. Cuando el Señor entrega algo, siempre va a estar sustentado por un versículo bíblico. O por una historia bíblica. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que usted entienda que yo no me puedo inventar las cosas. Que la guía, la guía mayor para nuestra vida personal, matrimonio, familia, hijos, todo, es la palabra del Señor. Es lo que Él entregó a los escritores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos guiarnos a la salvación y vida eterna. Porque lo que está aquí, si usted lo sigue, yo no digo que sea fácil, pero usted va a llevar y llegar al propósito de Dios. Así que hoy vamos al punto número diez. Y qué bueno, me están escribiendo. Qué bueno, qué bueno a todos los que se están conectando. Dios me los bendiga, los amo. Y le voy a pedir al pastor por aquí, el punto número diez es, cómo Dios describe el amor. Cómo Dios describe el amor. O sea, que hay que esforzarse todos los días para llevar ese amor. Cuando usted tiene el amor de Cristo en su corazón, usted va a reaccionar diferente ante cada situación que se presente. Cuando es Cristo el que está operando, su Espíritu Santo que mora en nosotros y con nosotros, cuando hayan situaciones, usted va a saber cómo trabajarlo. Entonces, es importante que el amor que predomine sea el amor de Cristo. Y tú me vas a decir adiós, pero vean acá, hay diferentes amores. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Hay amores que son tóxicos. Pastor, hay amores que matan. Hay gente que piensa que ese amor enfermizo, hay amores tóxicos, hay amores enfermizos, hay amores controladores, hay amores que el celo los ciega de una manera, que hacen cosas y después dicen, yo te amo tanto, yo no quería hacerlo. Entonces, ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo no maltrata. El amor de Cristo no es manipulador. El amor de Cristo no te somete a ti a un maltrato. El amor de Cristo da paz, da gozo. Tú te sientes, mire, no es que no haya problema. Es que dentro de la situación, el amor de Cristo lo lleva a usted a... Mire, es algo que es inexplicable. Porque Él es amor. Como Cristo es amor, cuando tenemos este corazón así, entonces todo va a fluir. Así que, sí hay muchas clases de amor. Y el que usted tiene que tener en este momento, y el que quiero explicar, es que usted entienda que es ese amor el que usted debe llevar. Vamos a leer 1 Corintios 13, 4, 7. Yo sé que es un versículo que usted conoce, que se habla, pero lo quiero leer. Vamos, Pastor. La poderosa palabra se dé en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es acto ansioso. No se envanece. No hace nada indebido. No gusta lo suyo. No se invita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ok. ¿Usted vio todos esos adjetivos? Qué difícil. Cuando uno ve todo eso, uno dice, Dios mío, pero qué difícil. ¿Cómo yo voy a cumplir con todos esos adjetivos que dice la palabra? Vamos uno por uno. Dime el primero. El amor es sufrido. Es sufrido. Entonces, yo tengo que aclarar esto. El amor es sufrir. No es que usted va a sufrir maltrato. Ah, como dice que es sufrido, yo tengo que sufrirme todo lo que pasa en mi matrimonio. Y si me caen a puño y bofleta, yo tengo que seguir porque el amor es sufrido. No. Quiere decir que cuando usted entiende que el amor es sufrido, es que dentro del amor van a haber situaciones, va a haber sufrimiento, puede haber una enfermedad y usted se va a sufrir por lo que está pasando. Puede haber una escasez. Pueden haber diferentes situaciones dentro de ese matrimonio y va a ser sufrido. Le está queriendo decir, no es fácil. Amar como amó Cristo no es fácil porque él pasó ¿qué? Una cruz. Él llevó una cruz y van a haber situaciones y momentos en la vida donde usted va a decir, Dios mío, pero qué difícil se me hace. va a haber, pero la palabra dice, en el mundo tendré esa aflicción, pero confía que yo vencí al mundo y si él venció, te hizo más que vencedor. Quiere decir que las cosas que pasan dentro del matrimonio, en ese tiempo de compenetrarse, en ese tiempo de conocerse, porque usted no se conoce de la noche a la mañana, usted tiene que pasar unos procesos, el primer año de matrimonio es para conocerse, vienen de dos familias completamente diferentes, vienen de dos crianzas completamente diferentes por muchos años. Quiere decir que entonces, ¿qué? Ese primer año es de conocerse y va a haber sufrimiento y va a haber lágrimas y va a haber muchas cosas, pero el amor es sufrido y usted tiene que, ¿qué? Que llevar el gozo a su matrimonio, con el diálogo, con la comunicación, con el entendimiento, con muchas cosas. ¿Qué dice? ¿Es sufrido? Es benigno. Es benigno. Si es benigno, es bueno. Entonces usted no puede estarle deseando mal a su pareja por cualquier situación. Usted tiene que entender que es benigno. ¿Cuál es el otro? No tiene envidia. No tiene envidia. Mire, yo le voy a decir algo, amado, y voy a hacer un paréntesis. El amor, como lo dice Primera de Corintios el apóstol Pablo, y como el Señor quiere que sea el amor entre pareja, no puede haber envidia. Yo sé, que sé, que sé, que hay matrimonio donde cuando el Señor empieza a usar a uno de los dos, entra la envidia dentro del matrimonio, el Señor reprende al diablo. ¿Cómo usted va a envidiar que Dios está usando a su propia pareja, a su ayuda idónea, mire, yo le voy a decir algo, hay momentos, o sea, donde el llamado recae sobre uno de los dos, pero ¿qué sucede? Que la pareja tiene que ser la ayuda idónea, no puede ser la ayuda errónea. Sí, le voy a dar un caso, por ejemplo, en el pastorillo, recae el llamado sobre esta que está aquí para su gloria y para su honra. Desde que comenzamos en el Evangelio, que el Señor puso ministerio a mis manos, ¿qué pasaba? Nunca Él ha tenido envidia. Mira, la iglesia sabe que la iglesia dice que le encanta porque Él se queda así embelesado viéndome predicar. Él se goza con lo que Dios está haciendo. Nunca ha habido una envidia. Yo cuando hacía todos los dramas, Él era el primero que estaba ahí, Él me hacía ya unas escenografías poderosas dentro de la iglesia. siempre ha estado mano a mano conmigo. Yo me gozo porque yo no sé ni dibujar nada. Entonces, Él tiene unos talentos poderosos. Yo le pido, necesito esto para la predica de mañana y allá Él va, me lo monta, me hace algo con un foam, lo que sea. Entonces, dentro del matrimonio no puede existir la envidia. Yo he visto matrimonios dentro de las iglesias que envidian el depósito que Dios dio. Entonces, ¿usted sabe por qué usted no puede envidiar? Porque quien entrega es el Espíritu Santo. La palabra es clara y dice que los dones es un regalo que son entregados por el Espíritu Santo. Lo dicen que el Espíritu Santo va a dar de acuerdo a como Él quiere. Donde profecía, donde lengua, donde... Entonces, va a ser como Él quiere porque usted va a envidiar. Si usted puede ser el complemento para que entonces el llamado de su esposa o su esposo se cumpla a cabalidad porque usted no puede tener una persona al lado, número uno, que le reste. Número uno, que cada vez que usted va a tomar parte le haga la vida imposible. Hayan discusiones, lo desconcentren. No. El Señor quiere que sean uno. Que sean uno. Entonces, la envidia... Ay, yo no tengo envidia. Pero se nota porque lo trata de sacar. Usted está en ministerio. Ay, tú siempre tienes que estar con este ministerio. Yo siempre he dicho que el primer ministerio es la familia. Siempre lo he dicho. Primero Dios. Usted no puede poner a nadie, ni mamá, ni papá, ni hijo, ni nada por encima de Dios. Dios es primero sobre todas las cosas. Pero el primer ministerio es la familia. Entonces, ¿qué sucede? Si usted tiene a su esposa siete días en su casa con usted, pero ella tiene un ministerio poderoso y se acaba el culto y el domingo le decimos, tenemos una reunión, ah, entonces el acuerdo es, si tú quieres que esto funcione, cuando se acabe el culto nos vamos. ¿Por qué? Si es parte de un ministerio, si Dios levantó a la persona, entonces si usted tiene que quedar treinta minutos porque es parte de la responsabilidad de un ministerio, usted está aportando que la persona crezca dentro de lo que Dios le ha entregado y eso es envidia. No se lo dice directo, pero está estancando a su pareja y eso es envidia. ¿Y usted sabe qué? Que la envidia no viene de Dios. ¿Quién fue el mayor envidioso? Satanás. por envidiar a Dios fue destituido. Lucifer por envidiar a Dios y querer ser como Dios fue destituido. Si hay envidia en tu corazón no está operando el Espíritu Santo y Dios mío entonces fue por otro lado. Yo que me voy suavecita hoy porque estoy hace un poquito y esto ha entrado por otro sitio. Cuando tu pareja te está sacando del propósito de Dios en la mayoría de los casos aunque no te lo diga y no lo parezca es envidia porque quien te ama mira a veces bendito dígale al pastor que se acaba el culto y empezamos los intercesores y allá se forma la segunda porción los jóvenes entonces pastora queremos ir a adorar y allá buscan el piano y entonces viene la tercera porción y el pastor nunca me ha dicho un hijo pero entonces cuando falló si yo tengo todos los demás días y te hace un balance hace un balance porque el primer ministerio es la familia pero entonces si ese tiempito dos, tres horitas más ojo y cuidado que no todo envidia es como se pinta y todo lo que te quieras sacar del propósito de Dios y de lo que Dios ha puesto en tus manos ojo y cuidado amado que me escuchas todo todo porque quien te ama de verdad y quiere que se cumpla el propósito se goza en verte creciendo dentro de lo que Dios te ha llamado y te lo voy a decir claramente y me voy a salir de aquí porque si no me quedo la parábola de los talentos la parábola de los talentos le dio cinco le dio tres y le dio uno y al que le dio uno ¿qué pasó? lo escondió cuando tu pareja está haciendo que tú escondas lo que Dios te entregó ojo y cuidado a quien estás poniendo primero a quien estás poniendo primero es más yo no sé por qué el Espíritu me trae esto aquí pero yo te voy a decir algo amado que me escuchas amada que me escuchas cuando Jesús se dio cuenta que su mamá en el amor tan grande que le tenía en un momento dado tocó la puerta porque estaban persiguiendo a Jesús ¿qué le dijo? mis hermanos mi mamá son estos que están aquí cumpliendo el propósito ay Dios no me satisfe Miguel aquí se fueron tres en descanso tres se fueron en descanso y no hay un hierro cuando ay Dios cuando Jesús estaba allí reunido aquí está tu mamá y tus hermanos ¿qué hacemos? dile que mis hermanos son los que están aquí conmigo cumpliendo el propósito de Dios cuando tú estás haciendo el propósito de Dios estás reunido en el ministerio con un momento y te vienen a tocar la puerta vámonos que me quiero ir porque me da la gana no porque hay un compromiso porque me molesta que estés tienes que ser como Jesús y Jesús nunca 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 hay cinco minutos pero como es esto como es no usted tiene que saber poner a Dios primero porque Dios ya no cuenta de lo que le ha entregado a usted ay Dios mire Miguel ¿qué más dice Pastor? no es actancioso no es actancioso no se embanece no se embanece no se crece no hace nada indebido no hace nada indebido quiere decir que si tú tienes el amor de Cristo según su palabra tú no haces nada indebido dentro del matrimonio no hay adulterio no hay este todas esas cosas que pasan usted no está mirando la verdad ni usted está deseando porque no hace nada indebido el amor según la palabra el amor de Cristo no hace nada indebido no te indispone no crea contiendas no crea división al contrario crea unión y amor ¿qué más? no busca lo suyo no busca lo suyo eso es bien importante hay matrimonios donde ¿qué? dice que la palabra dos se hicieron uno entonces busca lo de él le importa crecer él le importa solamente él o ella usted sabe lo que estoy hablando ¿ok? esto es para los dos entonces se quiere él lograr sus metas sus sueños todo lo que él soñó desde niño o joven y se olvida que son dos y que ahora tienen que trabajar para lograr las metas y sueños en conjunto ¿qué más? no se irrita no se irrita no guarda rencor ¿pasó algo? vamos como dice la palabra que no caiga eso sobre su enojo se resuelve en el momento y no sigue trayendo eso todos los días no se goza de la injusticia no se goza de la injusticia si hay algo que está viendo que es injusto no se goza de eso ¿cómo usted se va a gozar de la injusticia? ¿cómo usted se va a burlar? si usted está viendo que está viendo una injusticia tan grande sigue pastores no guarda rencor ajá no se goza ya se lo dije sí más se goza de la verdad se goza de la verdad en el matrimonio no puede haber mentira cuando hay mentira cuando hay engaño eso no es de Dios porque dice claramente que se goza de la verdad la verdad los hará libres y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres dos minutos entonces ¿qué sucede? en un matrimonio que hay mentira y engaño no está Cristo porque vuelvo y mire perdóneme pero Dios se metió por aquí por otro lado porque claramente dice que ¿quién es el padre de toda mentira? Satanás si hay mentira y engaño no está operando Cristo no está operando el Espíritu Santo y hay que romper con toda mentira toda engaño toda infidelidad todo para que usted pueda caminar en el amor correcto de Cristo y su matrimonio entonces camine conforme al propósito de Dios todo lo sufre todo lo sufre todo lo cree todo lo cree todo lo espera y todo lo espera y todo lo sufre todo lo sufre así que esa es la clave para este punto que solo lo empece que es el punto número 10 donde habla habla claramente y describe como debe ser el amor de un matrimonio conforme al propósito de Dios y ya tengo que terminar pero le quiero leer algo rapidito el amor escucha y con esto cierro el amor no es un impulso ay yo te amo porque no no es un impulso sentimental porque más engañoso es el corazón más que otras cosas si usted se está dejando llevar por el impulso y la emoción ese no es el amor de Cristo el amor no es un impulso sentimental sino un principio que abarca toda la vida un principio bíblico que abarca toda la vida si tú te estás envolviendo en un impulso sentimental y estás dejando que el corazón esté por encima del fundamento bíblico ojo y cuidado porque entonces así mismo como es un impulso así mismo como la espuma se desvanece y yo sé que tengo que cortar voy a entrar en esto que dije que apunte ese código y empezamos con esto el martes así que me tengo que ir ay Dios mío nos vemos el martes que viene Padre te damos gracias por este tiempo maravilloso gracias por tu amor por tu fidelidad gracias Señor porque sabemos que si tú estás hablando es por algo porque hay matrimonios Señor que pueden llevar muchos años pero necesitan necesitan coger este fundamento bíblico para caminar conforme a tu propósito yo te pido Señor que este mensaje que se está llevando cada martes haga el efecto que tiene que hacer que toque los corazones Padre que levante tantos matrimonios que en este momento están cansados que quieren enganchar los guantes Padre que seas tu Espíritu Santo tocando hablando restaurando levantando pasando bálsamos Señor porque sabemos que hay mucha necesidad y son cosas que no se hablan por miedo pero que son necesarias toma el control Espíritu Santo y hazlo tú porque a ti es toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús Amén Pastor Afroken Rodríguez 787-4790410 Pastor Orlando Tabárez Iglesia Cristiana El Cairo de Dios en Carolina Dios les bendiga los amamos Número de teléfono Gracias Miguel 787-4790410 787-4790410 Ahí me puede enviar mensajes puede llamar para citas en consejería estamos a la mayor disposición para peticiones de oración en confianza somos pastores en todo momento Dios los bendiga los amamos